Se ha publicado recientemente una nueva portada de la revista The Economist, en la que esta portada es un nuevo especial, como las portadas anuales de The World In y The World If, y ahora esta se llama What If, antes de continuar, les pido disculpas por mi forma de hablar, ya que he tenido un problema con mi voz, por lo que no puedo hablar muy fuerte, y ahora me toca hablar muy pausadamente y despacio, espero que me comprendan todos, y gracias. Y ahora continuamos con el video, esta nueva portada de The Economist, de What If, que significa en español, y si, en su página oficial, dice en su descripción que, Es una colección anual de escenarios, en la que en este año considera el futuro de la salud, en la que la publicación aclara que las historias son de ficción, pero se basa en hechos históricos, especulaciones actuales y ciencia real, No presentan una narrativa unificada, sino que se establecen en diferentes futuros, como podemos ver, en esta sección, se puede apreciar varios artículos, que mezcla escenarios de ficción, con temas reales, sin embargo, los mensajes que se transmiten, es en la misma portada, Recuerden que esta revista le pertenece a la élite oculta, donde transmite mensajes de programación predictiva, en estas portadas, por lo que estas tienen un significado de doble sentido, Viendo la composición y detalles de esta portada, me hace concluir de que ocultan escenarios muy siniestros, es que a simple vista se puede ver, algo terrible se viene para la humanidad, nuevas epidemias y enfermedades están al acecho, Tiene detalles muy parecidos a la anterior portada de The World If 2019, donde se podría apreciar patógenos como bacterias, lo que se interpretaba una nueva epidemia, y tiempo después llegó la pandemia, De hecho, yo fui el primero en analizar esta portada, en la que advertía de que se venía una nueva epidemia, y ahora viendo esta nueva portada, vuelvo a advertir de que se viene una nueva epidemia, o me atrevería a decir de que se viene dos enfermedades que afectarán a la humanidad, en la que más adelante se los voy a explicar, Pero ahora comencemos a analizar cada una de estas imágenes, de la menos peor a la más peor, comencemos con las imágenes de los plátanos, o más conocidos como bananas, esta fruta muy conocida por todos, tiene su origen en Asia Meridional, pero ahora se cultivan en más de 135 países, y sus mayores productores son la India y China, Pero que representa en verdad estos plátanos, en mi opinión tengo dos opciones, la primera, que se crea un nuevo tipo de banana transgénica, ya que como vemos está al lado de la cadena de ADN, lo que puede representar modificación genética, o la segunda, de que se produzca una nueva escasez de este fruto, posiblemente por una plaga, podría ser un resurgimiento del hongo fusarium, llamado TR4 por sus siglas en inglés, es una de las enfermedades más destructivas del banano en todo el mundo, este hongo es de muy fácil propagación, se transmiten a través de materiales vegetales y esporas, produciendo el marchitamiento y la muerte de las plantas de plátano, Esta plaga logró causar una gran escasez de este fruto en los años 60, devastando plantaciones enteras, por lo que no me extrañaría que esta epidemia volviera a ocurrir hoy en la actualidad, La siguiente imagen es de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, si aparece en esta portada es porque tendrá un gran protagonismo, o incluso podría representar de que ella sea la nueva presidenta de los Estados Unidos, Incluso en una de las publicaciones de la revista, menciona la administración de Kamala Harris en 2025, y recuerden que estas publicaciones mezclan escenarios ficticios con temas reales, Se podría decir de que Kamala Harris ya está lista y preparada para tomar el cargo de presidenta, en caso de que Joe Biden muera, predicción que se está cumpliendo, hecho por el expresidente de Estados Unidos, Gerald Ford, en 1989, diciendo en un discurso que nominarán a un hombre para presidente, y a una mujer para vicepresidente, La mujer y el hombre ganarán, y en su mandato el presidente morirá, y la mujer se convertirá en presidente según la ley de la constitución, así que más que programación predictiva, es más que un hecho, Y para la muestra de un botón, solo miren el día de la inauguración presidencial, como estaba vestida Kamala Harris, con el mismo color de su ropa de Lisa Simpson, que es presidenta de los Estados Unidos, Una predicción de los Simpson ya asegurada, la siguiente imagen es un chip de inteligencia artificial, lo que se puede interpretar, de que crearán un chip para analizar tu estado de salud, o para detectar enfermedades, Y la otra imagen es de un teléfono móvil, donde vemos la imagen de un corazón, y unos números, se podría interpretar, de la creación de una aplicación para medir tu ritmo cardíaco, Y esto es una muestra de que cada vez la humanidad, estamos dependiendo cada vez más de las tecnologías, La siguiente imagen es de una mano sosteniendo una caja Petri, en la que podría contener algún tipo de patógeno o bacteria, Y esto es el anuncio de una nueva enfermedad, muy seguramente producido por una bacteria, Una bacteria resistente a los antibióticos, y esto me hizo recordar, en esta portada de The Economist, publicado en el año 2016, Donde nos advierte del resurgimiento de las bacterias resistentes a los antibióticos, que pueden volverse más mortales, Y la última imagen, es de un mono con una cola muy alargada, donde se puede apreciar que está sosteniendo un termómetro con alta temperatura, Y esto se puede interpretar, de una enfermedad transmitida por monos, algún tipo de fiebre hemorrágica, como el virus del ébola, ¿Recuerdan esta imagen de programación predictiva de los Simpsons, donde se puede ver a un mono enfermo, y menciona al virus del ébola? ¿Y qué me dicen de la película 12 monos, donde menciona a un futuro posapocalíptico, Producido por un virus mortal, que obligó a la población sobreviviente a vivir bajo tierra? O de la película Epidemia, que habla del virus Motava, muy similar al virus ébola, en la que curiosamente hay un mono que transmite la enfermedad, Así que esta siniestra imagen nos oculta de que se vendrá una nueva epidemia, producida por los monos, Podría ser el regreso del virus del ébola, una de las enfermedades más mortales que haya conocido la humanidad, Tiene una tasa de mortalidad que puede llegar al 90%, así que hay que estar muy atentos porque se vendrán tiempos muy difíciles.